y ahora es un día 25 de diciembre del año 2021 aquí les traigo esta vista de la ciudad de los ángeles de aquí del de este lugar que se llama lechon park está al norte exactamente al norte del centro de la ciudad de los ángeles un parque bien bonito para venir a caminar disfrutar de la tarde en los días claro se observa bien el sunset a través de las palmas ahí más que ahora como está nublado porque anoche y parte este día ahora estuvo lloviendo mucho así es que amigos aquí les traigo una vista panorámica de la ciudad de los ángeles estamos bien cerquita la verdad estamos comunas que las 5 millas hombres y acá unos luego nos los 8 kilómetros tal vez y para allá al otro lado se encuentra el observatorio que vamos a caminar aquí alrededor no más que pues como verán estos parques aquí a veces como no hay nadie a veces se llena de se llenan de indigentes y pues la verdad no esta gente a veces y chavos que no tienen nada que hacer y llenen aquí a fumar cigarritos de esos que te dan risa y a pintarlas las paredes vandalizar pues pintar las paredes de los y para este lado este este lado de aquí queda lo que es el para allá es el creo que burbank no y glendale aparte está no sé si alcancemos a ver pero de aquí se alcanza a ver allá en la punta del cerro se alcanza a ver las letras de hollywood y el observatorio y hacia allá es la ciudad de glendale este es el estadio de los buyers voy a ver si voy allí para que a ver si lo alcanzamos a ver desde ahí voy a bajar hasta ahí donde están creo que va la callecita allí vamos a bajar vamos a ir allá a ver qué pasa creo que de ahí se alcanza a ver bien si es que ahorita se los muestro porque ya se alcanza a ver creo que sí se alcanza a caminar a este lado como le digo este parque está bien bonito para venir a hacer hiking caminar este día como pues la verdad toda la gente el día 25 todo está cerrado para las tiendas así que la gente tiene que buscar entretenimiento y claro pues este es un buen lugar aquí está de aquí se mira como les dije aquí se alcanza a ver bien me contaba un amigo mío que había venido aquí y se venían salían de la escuela y se venían para este lugar y dice que en estas era normal a veces ayer a alguien a una parejita no haciendo el delicioso así es que también para eso se ocupa en estos parques aquí está mire aquí estaba para venirse echar el con unas buenas lentes te echas de todo el partido de los dryers mira así con mi celular se alcanza a ver con el teléfono imagínate con una buena cámara lo miras de gratis sin pagar nada y pues para allá está lo que es la ciudad de Santa Mónica y como que se quiere volver a venir a llover otra vez bueno el otro día creo que subí unas fotos de aquí hace como unos un mes creo que subí un río un río miren como anda gente caminando por su lado allá hay más allá se observa el 101 el que va a pasadena no al 101 no 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 al 101 110 digo 110 pasada pues ahí están los black and white la policía si se quieren portar mal pues se saben no sé si habrá alguien en los carros pero me imagino que a veces se los ponen nada más como por como para que la gente los mire pero tal vez a veces no hay nadie no más como por si alguien los vea dice hasta la policía no 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 ooo al norte de la ciudad de los ángeles suscríbanse a mi canal los ángeles departamento 15 así es que aquí están los civiles y vemos más vídeos más blogs pero les guste y hasta siempre